Saludos para toda California, a todo Estados Unidos y a todos Daré mi canto, ¿a quién por mí daría la vida? Es un orgullo cantarte, madre mía, con toda mi alma te canto, madrecita Sabes bien que no digo mentiras, que yo siento por ti, madre querida Es un orgullo que me llena de alegría, por ser tan buena y llenarme de cariño Y dar amor a mí y a mi familia Madrecita mía No quiero que sobras, yo te quiero tanto No sé lo que haría, si tú me faltaras Yo sé que sufrirías Quiero que tú vivas Para mí toda la vida Madrecita mía Madrecita mía Con todo mi amor Y con esta melodía Quiero decirte Que tú eres Lo que más quiero en la vida Madrecita mía Madrecita mía No quiero que sobras Estos malos tratos Que te hice pasar Todo se han borrado Y ya no sufrirás Todo se han borrado Y ya no sufrirás 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 Gracias.